Delicadito, su comida ahí, su nido ahí, miren cómo están ellas, mi gente ya son adultas, ya mi Tortola Diamante son adultas, ¿por qué son adultas? Bueno, ya se hizo de noche, yo me he quedado ahí tranquilo, ya la he visto cantando, ya la he visto cubriéndose, y nada, ahora solo queda esperar a que ellas pongan, tienen todo lo necesario ahí, tienen su nido, tienen su nido ahí, el agua saqué el recipiente ahora para lavarlo, pero miren cómo está todo eso higienizado ahí, ese que se tiró ahí es el macho, tal vez muchos me preguntan por qué, el macho tiene la púrpura de los ojos, donde usted le ve ese colorcito, el macho la tiene más oscura, y la hembra la tiene más clara, miren ahí, y son iguales las dos, son pareja, macho y hembra, hermanos, ya son adultos, otra cosa que cabe destacar es que ya ellas están listas para poner, ya eso depende de cuando ellas quieran empezar a poner, y nada, ya están adultos, no olviden suscribirse al canal, darle like, compartir el video, ya está escuchando, compartir el video, dejar su comentario, y activar las notificaciones, vamos a ver si se deja sobar, aunque se vaya a la cama, o si, si se deja acariciar, es el macho, así que dejen su comentario, bendiciones.